Y bueno, vamos a pasar ahora con Jacaranda Correa. Usted sabe, Jacaranda Correa, nuestra compañera periodista y conductora de programas en Canal 22. Jacaranda Correa, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. ¿Cómo va todo por allá? Todo bien, afortunadamente. Todo aquí caminando y viéndote yo ahí en Twitter, que andabas emocionadísima grabando. ¿Qué andas haciendo, Jacaranda? Pues fíjate que he tenido el privilegio, la verdad, digo el privilegio porque en estos tiempos tan complicados de pandemia, estoy en una serie muy interesante que se llama Muerte sin Fin, es la tercera temporada, es una serie documental que se va a estrenar en Canal 11 y bueno, es una serie que habla sobre jóvenes, adicciones y bueno, pues yo ahí estoy abordando el tema de esto, pero siempre con el vínculo, digamos, de lo que ocurre en el caso de una mujer, ¿no? Y la historia de su madre. Entonces, pues no sé, son historias muy interesantes, muy potentes, que de alguna manera es un retrato de esta sociedad, o sea, quienes llegan a involucrarse en el tema de las drogas, los jóvenes, pues tienen una historia atrás muy fuerte, historias de violencia, historias de familias quebradas, padres vulneradas, abandonadas, padres ausentes, en fin, un retrato complejo, pero que de alguna manera, pues nos ayuda a entender parte, digamos, de esta gran problemática y entonces, bueno, pues ahí estuve esta semana pasada y ya les platicaré cuando se vaya a estrenar, Julio. Bueno, pues ya estaremos atentos. ¿De qué quieres hablar hoy, Jacaranda Correa? ¿De qué nos quieres informar, comentar, analizar lo que tú digas, Jacaranda? Pues mira, fíjate que yo creo que han pasado muchas cosas este fin de semana, hemos tenido una semana muy, muy nutrida, pero creo que uno de los temas que a mí particularmente y por un asunto personal también me llamó la atención y creo que hay que tomarlo, tiene que ver con el caso de la persona, del autor material que fue condenado a 50 años de prisión por haber sido acusado de ser el homicida material de la periodista Miroslava Bridge, que fue laboradora del diario La Jornada, tú lo sabes, y también periodista en su estado en Chihuahua. Y bueno, creo sin duda que es una histórica y emblemática sentencia, ¿no? Sienta un precedente, ¿no? Por ser el primer juicio por el homicidio de una mujer que vinculando con su ejercicio profesional, bueno, pues es como se da toda una sentencia condenatoria a nivel federal. Sin embargo, y ahí sí coincido, Julio, como con varios periodistas y organizaciones, que esto es la punta del iceberg, ¿no? O sea, la sentencia contra este sicario, quien va a pagar por 50 años, es importante, pero hay que decirlo no a por solo. ¿Dónde están los autores intelectuales, no? Y creo que esto no es una frase hecha porque creo que uno de los elementos más importantes en esta sentencia, de la cual todavía no se da cuenta de manera detallada, Julio, es que sí hay un reconocimiento de digamos que de la vinculación del asesinato con la labor periodística de Bridge, pero se ha identificado a un autor intelectual que está libre, por supuesto, un líder de un grupo criminal con nexos políticos. Y no podemos olvidar esto, Julio, porque se ha hablado muchas veces durante muchos años del tema de la narcopolítica del estado de Chihuahua e incluso hay quienes insisten que desmoronar todo este sistema criminal ha sido muy complejo en Chihuahua y en muchas otras partes del país, ¿no? Y esto lo digo porque no podemos olvidar que la parte de las publicaciones de Miroslava pues se referían a casos de corrupción política, abusos de derechos humanos, agresiones también a comunidades indígenas, pero siempre en colusión, crimen organizado y digamos que autores políticos también. Ahora, porque es un eslabón pendiente, Julio, yo no creo que debamos de olvidar, hubo un estudio muy interesante que hizo artículo 19 en el 2006, no sé si lo recuerdas, el estudio se llamaba Libertades en Resistencia y era todo un estudio con casos muy concretos de periodistas que hablaban del estado que guardaban las amenazas contra la prensa en México y ahí los datos son terribles y contundentes. Todas las violencias que padecían y que siguen padeciendo las periodistas, los periodistas, tiene que ver con una clara articulación entre niveles, este, diferentes niveles de gobierno, funcionarios y criminales. Y de hecho, los datos que se dan ahí del estudio que se da, pues son tremendos porque al momento de mapear quiénes son los principales agresores, este, de los periodistas, en primer lugar están los funcionarios públicos, en segundo lugar está el crimen organizado, en tercer lugar están los partidos políticos y después ya vienen otras categorías, lo cual es muy preocupante porque estamos hablando de un problema estructural, de una cosa muy compleja en donde se articulan diversos intereses. Y esto lo vinculo de manera muy rápida este Julio con el caso de Colonia Narvarte, el multihomicidio que está cumpliendo cinco años, también este 2020, julio del 2015, cuando fuimos testigos de este terrible acto en la Colonia Narvarte, donde perdieron la vida cinco personas, todas vidas muy importantes, pero no podemos olvidar que ahí había dos, Rubén Espinosa, fotoperiodista y Nadia Vera activista, quienes habían huido de su estado de Veracruz, habían salido de Jalapa porque eran directamente amenazados por policías y por gente del ex gobernador Javier Duarte. Entonces, esto creo que es muy importante porque de alguna manera lo que ocurrió ahí fue un, si lo recuerdas, fue un proceso muy desaseado, se filtró información a la prensa, se revictimizó a todas las personas y nunca hubo un móvil que permitiera, digamos que trazar el tema del trabajo de Rubén Espinosa y el de Nadia, quienes en ese momento estaban denunciando todo lo que estaba ocurriendo en Veracruz, tú lo sabes, de un estado sin ley. Entonces, estas amenazas nunca se tomaron en cuenta y al contrario, se quiso darle carpetazo al caso y yo creo que esto es una de las grandes asignaturas pendientes. Fíjate que tuve posibilidad de conversar muy brevemente antes de hacer un programa que va a pasar este jueves en Canal 22, en debate 22, con Pati Espinosa, que es la hermana de Rubén, y con la mamá de Nadia Vera, quienes me platicaron en, vamos a ver dónde están paradas ahora, porque como tú sabes, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la procuradora Ernestina Godoy se comprometieron a que iban a reabrir el caso y a que se va a determinar el móvil de atentado contra la libertad de expresión que nunca se tomó en cuenta en el gobierno de Enrique, perdón, en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando su procurador, bueno, el fiscal de homicidios de la Procuraduría, Marco Enrique Reyes Peña, lo recordarás, nunca hizo nada al respecto, llamaron a declarar a Javier Duarte y fue una verdadera simulación y una broma. Entonces, ahí está pendiente, este jueves vamos a hablar con ellas de qué están esperando, dónde están paradas, qué es lo que le están exigiendo a la jefa de gobierno, a la procuradora, porque creo este julio que lo que vimos el fin de semana con el tema de Miroslava Beach, más esto que se suma con la colonia Narvarte, que nos debe de llevar a una reflexión muy importante y nada, no podemos olvidar que ahí en varios estudios que se han hecho, los funcionarios públicos vinculados con crimen organizado están ahí en la mira. Entonces, creo que esto nos debe de llevar a una gran reflexión y a poner la mira en ese tipo de casos, Julio. Sí, 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 comparto plenamente Jacaranda y me parece muy adecuado lo que has mencionado, la referencia a estos dos casos, porque efectivamente en el caso de Chihuahua, pues sí, se ha sentenciado ya 50 años al autor material, pero bien sabemos que lo que hay en Chihuahua ha sido la colusión con grupos políticos y específicamente con los grupos panistas, con el Comité Directivo Estatal del PAN, en su momento que el vocero del PAN en el Estado fue quien dio a conocer a los grupos criminales, pláticas y información relativa a Miroslava Beach, de tal manera que el asunto no se queda solamente en un ejecutor material. Y el otro caso, Jacaranda, pues sí, el caso de Nadia Vera y de Rubén Espinosa, además de las otras tres personas asesinadas, pero como bien lo dices, por el perfil, las características, el contexto de Nadia y de Rubén, que venían del Veracruz, donde el enojo de Javier Duarte y la colusión con los grupos criminales estaba golpeando y amenazando a activistas, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a defensores de derechos sociales, no sólo de palabras, sino de muerte, de tortura, de secuestro. Entonces, pues muy, muy de acuerdo en lo que has planteado, Jacaranda, y pues estemos atentos, como tú bien lo dices. Claro que sí, bueno, pues invitarles, les comentaba que el próximo jueves, Canal 22, en debate 22 a las 9 de la noche, tendremos, pues, la participación de Patricia Espinosa, la hermana de Rubén Espinosa, y la mamá de Nadia Vera, quien, como te digo, pues nos van a hablar de qué han sido estos cinco años, ¿no?, porque no son cifras nada más, desde julio, son familias que han sido quebradas por la muerte no esclarecida, pues, de dos seres queridos. Sí, yo recuerdo algún escrito, un poema que escribió la madre, Mirta Luz, creo que se... Mirta Luz. Mirta Luz, sí, sí, sí. Bueno, pues ya estaremos viéndote el próximo jueves a las 9 de la noche en Canal 22, Jacaranda, por lo pronto. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.